Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadillas, salmonetes, bacalau, alabizca y matum, besugo, almejas, tuchas, sábalo, lango, alamérica, alamérica, y faizán relleno, Pavo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hoja de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquecor, y también gruyere. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hoja de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquecor, y también gruyere. Y después, y después, buen menú, buen menú, y café, y café, buen provecho, le haga usted. Buen provecho, buen provecho, le haga usted. Buen provecho, le haga usted.